Mi nombre es Mariana Sirio, tengo 23 años, soy de la agencia Ángeles Lima. Me gusta este mundo modelaje porque nosotros podemos no solamente representar la habilidad física, sino también hay muchos campos como la poción, el baile, muchas cosas más en las cuales nos podemos desarrollar. Me debo hacer una imagen de su empresa porque tengo bastante actitud, soy positiva, dinámica, además soy bastante natural, defiendo mucho mis raíces y soy original. Me gusta ser como soy, me gusta verme como soy y amo todo bien. Gracias por ver el video.